Y amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Casehack, misma ropa, literalmente continuación del vídeo de ayer, calentada estratosférica, sacada de trasto, echarle un vistazo porque fue de locos. Antes de empezar, quiero enseñaros la batalla que el día de hoy, tío, es que hay tantas cajas, que son gambler, voy a meter 20, no es muy cara la batalla, literalmente son 140 pavos, 4 player, vamos a añadir los botes de aquí ya. Y recordaros, importante, por favor que pague, tío, yo aquí he visto a Kijabaras, he visto el AWP Dragon Lore, el día que lo vivamos en el canal va a ser de locos. Recordaros en primer lugar que en la descripción del vídeo me gusta, tenéis el enlace a la página de Casehack, código póker, para la gente nueva os van a dar unos regalitos de bienvenida para los de siempre, 10% estar con los depósitos, siempre jugar con responsabilidad, además de que os dan la opción de entrar en un sorteo gratis, os dan cajas también gratis, un mogollón de cosas, que no sirva como incentivo, pero que sepáis que lo tenéis ahí. Y luego, como segunda cosita importante, el rafflepoker.com, link en la descripción, página que hemos creado exclusivamente para todos y cada uno de los sorteos que tenemos en Casehack. Va a haber durante todo este mes un sorteo al día, posiblemente, de hecho, haya un sorteo al día hasta que acabe mi colaboración, era uno de los objetivos que yo tenía en mente. Estamos volcados con la página y es lo que tiene, cuando una empresa curra de puta madre, hacen los cambios pertinentes, aunque los está llevando tiempo, eso es verdad. Pero bueno, dicho esto, rafflepoker.com en la descripción y ya está, os quiero mucho entrar, porque los que habéis depositado, literalmente hay en algún sorteo en el que no habéis participado 100% seguro. Suerte para todos y echar un vistazo habitualmente, de verdad, porque todos los días hay sorteo. Tengo pasta literalmente la misma que ayer, tengo en el inventario las armas que teníamos ayer, el problema es que algunas de esas armas no las puedo vender porque son para sorteos. El problema es que si creo, ya los sorteos automáticamente entráis, para la gente que no lo sepa, hay un sorteo creado en el que tú puedes participar automáticamente. Y ese no es el último, por cierto, estamos a 30 céntimos. Vamos los primeros. No ha pagado nada. 140 pavos, pero tampoco estamos muy atrás, ¿eh? Hombre, a ver, estos dos pedazos de subnormales, pues sí. Bueno, me interesaría sacarle a este un poco más, el bot gadget no ha pillado poco, pero tampoco ha pillado mucho. Me gusta que vayan subiendo ellos, 107 a 98, 108, le sacamos 10 pavos, quedan dos cajas, malo será. Vale, me alejo. Bueno, tío, la cover, caja, que, tío, pues no, no, no me voy a atrover a decirlo, 364, bueno, no está mal, 367 pavos, vendemos todo. Ayer, chavales, es lo que os digo, mirad esto, tenemos por aquí todos los cuchillos de ayer, cosas que no puedo vender, porque literalmente van a ser para sortear, ya que me molan bastante. Tío, la Poker V2, vamos a ganar una batalla, a tomar por culo, hoy es día de Poker V2, crear batalla. A ver, es día de Poker V2, por lo menos de primeras, por favor, me gustaría ver cómo paga infinito, aunque no la ganemos, y decir, vale, me piro. Últimamente se portan muy mal, las 3, V1, V2, V3, pero también os digo, se vienen cosas al canal, muy gordas. Lo primero, serie del 10, se van a ir en breves, muy pronto, no sé cómo lo vamos a hacer, pero va a ser una puta calentada. Segundo, quiero hacer una batalla de 5 ladrillos exclusivamente con mi caja, eso puede ser una puta perturbación, me morrería a hacerlo, ¿tenemos la disponibilidad de hacerlo ahora mismo? Tenemos, tío, bro, de verdad, hostia, es que 87 pavos, una caja que cuesta 40 pavos, que eso es al 10%, me toca los cojones esto, eh, esto me duele, chat, esto me toca los huevos. Va, dame la corona, ayer nos la dio. De hecho, solto en la misma batalla dos coronas, ¿puede ser? O me estoy fumando un pedazo de cloncho. Hostia, tío. Se me pone mal cuerpo, eh, te lo juro, se me pone mal cuerpo cuando literalmente en 10 cajas ninguno ha sacado profit. Bueno, venga, por hablar, uno profit, el único que la ha pagado, ridículo, va a crear la misma. La misma y me piro, 3.700, nos queda pasta, tranquilos que estamos bien. Va, por favor, eh, querida Poker V2, me moraría bastante ver alguna locura. Arabesco, estará con los 18 fade, pero es que ya no solo hablamos de lo que acabo de decir de sartenazos gordos, claro, hablamos de armas, tío, que cuestan 70-80 pavos, que están, es verdad, en la parte del 10%, pero de vez en cuando la podrían soltar. También, bueno, es que hace nada vi los bits en Minimal Wear que cuestan 4 mil y pico pavos. Claro, suelta eso y a tomar por culo la batalla, que es verdad que unos bits en World One ya te joden bastante. Pero bueno, con un talón se soluciona. No me voy a creer que en 20 putas cajas no me dé ni una. Ah, sí, con la mano en el corazón, no me lo voy a creer. Va, por favor, señora explota. Oh my fucking god. Es que ni siquiera ha rentado tampoco, eh. Pues mira, no me jodas, tío. A mí en Barred Scarred. Páganme algo más, por favor. Es imposible que me dé algo de 300, sí. Ah, qué putada. Le damos la oportunidad una vez más a la de plan B, tío. ¿Pensáis que algún día podría llegar a hacerlo? Tengo una de Sado Dagger que muchos me habéis dicho que fue un desgraciado. Vamos a probarlo, va. La de Sado Dagger es prácticamente un 50% de que te caigan unas dagas, un 30%. O sea, el porcentaje está bastante bien. El problema es ver cómo le cae a todo el mundo menos a ti. Eso toca bastante los huevos, la verdad. Bueno, un 50% no puede ser, ni de coña. No sé qué porcentaje era, pero coño, que se veían dagas, tío. Bueno, las dientes de tigre, 171, se ha remado la mitad. Por favor, aquí unas gama doble, algo decente, unas lore. Hostia, bro, vaya estampada el horror, eh. 59, 45, 64, 244. Bueno, vamos a crear la misma, va. Le voy a subir tres cajas y vamos a bajar la cantidad de players. Confío en que nos va a soltar ahora y vamos a recuperar absolutamente todo. Bueno, de momento la Boothkill, M4, picadura de avispa. Ridículo, es la peor que nos puede dar. Bueno, 201 pavos, se ha remado la mitad de la batalla. Por favor, unas Marvel Fate o las Fate, realmente son las que más cuestan. También te digo, suele dar bastantes. Lo que está pasando no me está gustando. Con que nos dé un par, vamos tirando. Vale, 37 pavos. Por lo menos por acercarnos un poco, 98, este me saca un huevo, tío. Le ha soltado dos Point Disarray en Factoring. Es que con eso ya estamos un poco jodidos. Va, por favor. ¿Dónde están las dagas, chat? Que son 460 pavos de batalla. ¿Dónde, coño, están las putas dagas? ¡Paga! Vale. Estado, 116 pavos la Blue Steel Enfield. Este, tócate la polla. Estamos haciendo 20 otras. ¡Vamos! ¡Ahí estamos, hostia! Hemos remado literalmente las dos batallas. La de guantes de otra caja que nos debería de pagar, pero vamos a intentarlo. Plan B. La caja del horror, cuatro players. Sí, sí, esto hay que meterlo literalmente. O sea, esto es gambleada estratosférica. Si te paga, es un poco rollo póker. Es verdad que devuelve más, porque mínimo te suelta esto. Y esto también te lo puede dar en Profit. Te lo puede dar hasta en Factoring. Imaginaos la pasta que te puede soltar con eso. Bueno, mantenemos la posición. De hecho, dos veces el primero, 123. Con ganarla y recuperar la pasta, aunque no pague nada. Que luego suelta esto y te adelantan del tirón. Así es. Pero no ha pagado nada, gordo. 69 pavos, 20 pavos, 22. Le tenemos que recuperar 10 pavos. No es complicado. Ahí estamos. Bueno. Recuperamos la batalla. 726. Voy a volver a crear la misma. Literalmente la misma. ¿El por qué? Algo tendrá que soltar. Estamos ganando bastantes batallas sin sacar mucho Profit. A ver si vemos un cuchillito, un arma gorda. Aquí vimos si no recuerdo mal la posición en Minimalware. ¡Ah! 99 pavos al alfa. El Fancho Knight también lo suele soltar. Bueno, Temukao. Bro, creo que ha sido el peor en todas. Bueno, hasta de gracia yo a 32. 219, 50 pavos de diferencia. Por favor, hazla. A Factor in New 83. ¡Ah! Cabrón, cabrón. La Golden Coil. Pedazo de mierda. Pues tampoco ha pagado, güey. Os tiene que molar esta caja, tío. Os tiene que molar mucho. Porque de verdad se porta muy bien. Son 400 pavos cada uno. Tiene que haber un total de 1.600 al final. ¡A riesgo! Me apuesto. No me va a apostar nada. Pero tío, que devuelve mucho. De verdad. Es posiblemente la mejor caja. Pero no la abro mucho porque cuesta 20 pavos. Y cuando jugamos con 4 ladrillos, pues... Tío, 99. Me acabo de remar 5 cajas. Me quedan 3 todavía para llegar a igualar. En 3, la posibilidad de que me suelte algo... 124. Es que es una locura, tío. Es que es una puta locura. Vulcan. 156. No, pero es que diré... ¡Ah! Esto es una... Tío, de verdad. El que habitualmente deposite y os sude en la polla 20 pavos. Una batalla de 100 pavos. Probarla. Es una locura. No tiene sentido. Y pensar que no está cayendo lo gordo. Que lo gordo es un sus de 500 pavos. Un paracornife. Que hombre, con 20 cajas me gustaría verlo, ¿eh? Vamos los primeros. 256. Me remamos de la mitad. Bastante más de la mitad. Vale. A este me gustaría que no le diera nada más. Ya va el primero. En la tercera nada más, por favor. ¿Ok? También te digo. En la tercera nada más, pero al resto un poquito. Me gustaría ver el Carambi Autotronic, tío. No lo hemos visto. El porcentaje tiene ese ridículo. O sea, pensar que cuesta 20 pavos la caja. El Carambi Autotronic mínimo te cuesta 1000 pavos. Es un por 50. Me gusta recuperar. Estamos los primeros. Por 5 pavos. Back to back. ¡Ah! A ver, te suele dar armas de estas, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, si lo que queréis es inventario en vez de cuchillos, puede estar guay, tío. Cuchillos no sé soltar. Es verdad que a mí me da el Ursus. Es verdad que hay un Navaja. También Doppler. Bueno, 400 pavos. Yo ya me lo remaba. Falta de 5. Va, por favor. Ok. Seguimos sacando. Hostia, es complicado que me adelante. No quiero gafar absolutamente nada, pero es complicado que nos adelante. Le tendría que soltar. Bueno, pues con esta nos adelanta. Oh, oh. Cállate, boca chancla. Cállate. Métete debajo de la mesa, imbécil. ¿Vale? Pagándola 20%. Sí, señor. 149. Cuidado. Esto te lo puedes soltar hasta Factor New aquí. Es verdad que el porcentaje es ridículo porque son 400 y pico pavos. ¿Otra? Bro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 llevo. 1.231. Ahí estamos. Vamos a meter algo que no hayamos creado nunca. Algo que esté sobre el precio de los 30 pavos. Hay un montón de cajas en 30 pavos que seguro que no hemos probado, tío. A ver, la Kingdom. El 50% dice, no he tenido buenos recuerdos. Vamos a crear 260 pavos. 3. Bajamos un poco el riesgo porque si no. Llevamos varias batallas ganadas de 4. Va a ser complicado. A ver cómo es el 50%. 55 pavos. Hostia, está la VP Dragon Lore, ¿eh? Es una locura. 55 pavos. Me recuerda un poco a la de Black, ¿no? Ok. 70. Bueno, no lo veo mal. Pero claro, está el porcentaje muy alto de que te suelte este tipo de armas en las que haces 1x2 en la caja. Vale, me gusta 87. Necesitaríamos otra para adelantar. Otra más. Va. Ah, qué perra. Bueno, nos ha alejado. Vale, otra. A nosotros, por favor. Vale, no. ¡Oh, my God! Tío, ¿cómo aguanta el perro? ¡Va! ¡Mierda! Hostia, no está mal. Hostia, esta es como la seguridad social, ¿eh? Vamos a darle otra. Esta es la típica que me va a reventar. No sé por qué he creado otra, chat. No sé por qué coño he creado otra. Vale, M4 Simov. Supongo que te la puede dar también en el mejor estado, pero el porcentaje será ridículo. Un back to back fresco. 41. Tío, da bastante habitualmente los mismos estados, ¿eh? La triple. No la habíamos visto hasta ahora. Sumando todos. 152. Otra a mí, por favor. Se está aportando, ¿eh? 100 pavos. Esto pica. Tío, ¿cuándo me va a dar a mí la Vulcan? Cabrón. Hostia, pues se va a convertir en la típica caja que le coja cariño. No me jodas. No le des nada al del medio, por favor, por tu madre. Soy un puto desgraciado, tío. Soy un putísimo desgraciado. 945. Está rentable, ¿eh? Venga, vamos a crear la de Kingdom. 10 de ellas. No lo podemos permitir. 3 player. Y vamos ahí a 426. Esta creo que era no tan gambler. O sea, siempre te devuelve algo. ¿What? Vale. Estampada. Obviamente. Vamos delante por un euro. Literalmente ha sido la diferencia de la segunda arma. Otro cuchillo. Se ve mejor la suya. 22. Se pone primero. 73. Este cabrón remando, pillando armas de mierda. Nos sigue sacando, pero este está remando infinito. Pero 400 pavos. Ya va prácticamente profit. O sea, este acaba profit 100%. De hecho, acaba profit 100% en esta tirada. Esto no fue una de esta caja, tío. Lo que devuelve. Bueno, es la de 4 pavos, jódete. 22, 250. Necesitamos algo gordo. Otro cuchillo estaría God, eh. Hostia, pero qué posibilidad es ahí de que le caiga literalmente todo esto, tío. La Golden Coil Faturn en una caja de Wester 40 pavos. Ah, hemos palmado. Si va profit desde hace media hora, el hijo puta. Esta de la In Living Color, la M4, la da. La da. Es la que toca la polla. Bueno, pues estampada en la caja de Kingdom. No me ha gustado. Vamos a ir un poco a lo mítico, ¿vale? 3 de guantes, 4 player, podemos meterlo. La de guantes lleva muchos días sin pagarme nada gordo. Estaría bien unos Omega, unos Vice. Unos King Snake. También hubieran estado bien. 300 pavos. Armao dos cajas del tirón. ¿Cuándo me va a ocurrir a mí eso? Unos Jade. Tampoco está mal. Las dos veces el primero. Tócate la polla. Pues ha pagado, ¿eh? Está bajando los billetes ahora mismo del tirón. Como pilles una racha de 5 o 6 batallas seguidas sin ganar absolutamente nada. Es una pedazo de estampada, ¿eh? Vale, ponzoña. 180, 86. Vamos los últimos. Somos unos desgraciados. ¿Cuándo me va a soltar unos guantes decentes, tío? O sea, ha llegado un momento ya en el que, por puta estadística, en algún momento aquí tiene que caer algo. ¡Por cojones! No va a ser hoy. Desde luego no va a ser hoy. 283. Atleta en la última. 248. Ridículo. Eh, hasta que no gane una no me piro. ¿Sabéis cómo soy, no? Ya por cojones. Bueno. Vale. La primera profit. La segunda también estaría bien. Vale. Aguantamos. 394. 20 pavos de diferencia. Por favor, no me des una mierda. Joder. Hostia, es que es complicado. Necesito pumpear para los sorteos, chat. Si es que ya no es solamente por ganar billetes, tío. Ok. 156. Me gusta. Cuesta 100 pavos, ¿eh? O sea, aquí la probabilidad. Deber un cuchillo va a ser alta. 69-28. Ok. Las dos primero. Por favor. Una quijabara. La equis rayo. Algo de eso. Esta creo que la vamos a volver a abrir, eh. Si no paga nada. Creo que la vamos a volver a abrir. Esto nos jode bastante. Yo se pone el primero. Es que con una que les caiga ya no revientan, tío. Con una que les caiga ya no revientan. De ir el puto primero a ir prácticamente al último. ¡Pagan la última! ¡Mierda! Estamos ya... Contra las cuerdas, eh. 69 pavos. Cuesta casi 100 pavos. O sea, espero ver unos cuchillos. Unos guantes, algo. No lo había visto. Ice of Horus. Barrel Scarred. Menos mal. De momento no me ha caído nada estratosférico, eh. O sea, literalmente una remada sutil de caja y a tomar por culo. 4 new. Convocado. Minimalware. 254. Nos sigue sacando. Chanticos Fire. Lamentable el estado. Quedan 4. Creo que la caja cuesta demasiado para que esté pagando esto, eh. O sea, estamos pillando los porcentajes de mierda. 100%. Creo que no la vamos a jugar, chat. Va, por favor. Queda una. Pues nos tiene que pagar. Pero no ha pagado nada, eh. Nada. Oh my fucking fuck. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Y tenemos un total de 2.300. Voy a meter 5, una sutil, con 4 players. El objetivo de estas es que nos pague algo. Por lo menos verlo. No ha pagado ni una en absolutamente nada. Ni unos cuchillos, ni unos guantes. Nada. Lo mejor que hemos visto ha sido una Ice of Horus en Barrel Scarred. Tócate la polla. En una caja que cuesta 100 pavos. Lo máximo que hemos visto han sido 130. Tío, es ridículo. O sea, es jodidamente ridículo. La Vulcan, 103 pavos. Estamos jodidamente lejos, tío. Otra vez lo mismo. Vale. No voy a pelar en Strike. Uh, esto es otro. ¿Ves? Esto ya es otro rollo. Esto ya veo algo de posibilidad. ¿Estáis preparados? Bien. 3 player. Vamos all in. Chavales, si ganamos esta batalla es jodidamente increíble. Si la palmamos nos vamos a la puta mierda. Por favor. Cuchillo, guantes del inframundo. ¡Ya! Estampada a todos. 70 pavos, 73.96. Cuesta casi 300 pavos la caja. Solo digo eso. Cuando paga... ¡Oh! No es suficiente, eh, para decir que hemos palmado. Es suficiente para decir que hemos palmado. Qué locura, tío. ¿Qué me podría caer? Bueno, ahora que me suelte el mismo que a él. Tengo dos ladrillos y medio y ya está. Estamos ahí. Estamos jodidos, chat. Solo queda una opción. Chicos, solo queda una opción. Es la de la ilusión. A tomar por culo. Poker V3. La del content. Hazme de... Rico. Venga. A casa que llueve. Hostia, podríamos hacerlo, eh. Chavales, climeamos. Puede ser buen día para meter un olín. Lo vamos a hacer, ¿vale? Hay tres tipos de premio. Los de la manita te dan directamente el premio. En balance. Los de la skin te dan una skin. Clavada. Y los de la caja te abren una caja por valor de 31 pavos. Estampada. 12. Esto. Arma de 35 pavos. Esto. Una caja de 37. 7 pavos. Estampada. Dinero a la cuenta. 42 pavos. Pumba. Ahí está. Skin de 42 pavos. Skins debemos de tener un huevo. 45 pavos de caja. 52. Got. Hostia, esto es una locura. 75 pavos que suman es una locura. 71 pavos de skin. 69 pavos dentro. Caja. ¿De cuánto? 73. Paga. 46. Bro, hay una caja de 125. Esto es una locura. 86. Paga. 93. 105. Worth. 102. Al banco. Bro, qué aberración. Qué locura. Qué locura. 72 pavos. Hay una caja de 172. No me jodas, tío. Va a ser una gambleada del horror. 100%. Va a ser una gambleada del horror. Ojo que nos hemos plantado con 1.200 pavos. 90 pavos. Vale. Chavales, ha quedado todo esto en 1.262 pavos gratis. Más todas estas skins. Oh my god. Vale, voy a vender todo. Y vemos cuánto me han dado gratis. Tiene que haber un huevo. Yo creo que habrá cerca de dos ladrillos. 2.500 pavos con 84 niveles. Pero es una locura. A ver, voy a meter un por dos. Tal cual. Creo que va a ser uno de los pocos ugray literalmente que vamos a hacer un por dos. Frena. 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 Se va a pasar. Se va a pasar. Oh my god. Vale. La tenemos. Ya está. Lo vendo. Lo vendo. Lo vendo. Antes de darle a este botón. Casehack. Descripción del vídeo. Código Poker. 10% hasta el bonos de depósito. Razzlepoker.com. Segunda línea. Todos los sorteos diarios que tenéis en Casehack. Está hecho. Hostia, esto va a ser una aberración. Seis cajas. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Más! ¡Más! ¡Por favor! ¡Otra! ¡Oh my god! Me conformo. Por favor, no pagues nada más. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ah! Estoy padeciendo lo más gordo. No quiero que pague nada más. Va a pagar algo más. 100% por favor que sea en la primera casilla. ¡Oh my god! Que no pague nada más. Me voy contento. Me voy contentísimo. Por favor, no la hagas. La va a hacer. La va a hacer. Nos va a reventar. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Seis ladrillos! ¡Seis putos ladrillos! ¡Por la cara! ¡Qué locura! 6.000 dólares gratis. ¡Qué puta locura! Hostia, mi caja es una aberración. Mi caja es la típica caja que os va a decir siempre. No la veréis, estáis locos. Chavales, sería una puta locura hacer una batalla de mi caja de 10 ladrillos. Esto con esto. Imaginaos lo que voy a llegar a pagar. Quiero ver muchos me gustan este vídeo. Daré por hecho que si es muy apoyado tendré en cuenta que esto lo vais a querer ver. Si viene la serie del 10, un buen episodio final de la serie del 10 podría ser esto. O sea, imaginaos la puta locura. Chavales, hasta aquí el vídeo. Descripción del vídeo. ¿Qué es hat? Descripción del vídeo. Elrafelpoker.com Jugar con responsabilidad. Os quiero mucho. Nos vemos. Tenéis sorteo hoy nuevo también. Adiós. 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 Adiós.